Cuidar el cuerpo durante el embarazo supone ejercitar muchas partes del cuerpo. Los glúteos son una de las principales. ¡Descubre cómo hacerlo en casa! Colócate de pie con las piernas ligeramente separadas. Manteniendo siempre la espalda lo más recta posible, lleva una de las piernas hacia adelante mientras las flexionas, de tal modo que forme un ángulo de 90 grados. Mientras que la pierna trasera queda en paralelo con el suelo sin llegar a tocarlo nunca. Ahora, haciendo fuerza con los glúteos y la pierna trasera, vuelve a la posición inicial y repite el proceso con la otra pierna. Cuanto más amplio sea el paso que des, más ejercitarás los glúteos. Realiza el ejercicio 5 o 6 veces con movimientos suaves. Ya aumentarás el número de repeticiones a medida que estés más cómoda y entrenada. Haz 15 repeticiones, descansa y vuelve a realizar otra vez el ejercicio. Ahora, abre las piernas a una distancia un poco mayor de la de las caderas para realizar las sentadillas. Con la espalda bien recta y el pecho erguido, baja lentamente haciendo fuerza en los glúteos hasta que las piernas estén en paralelo con el suelo formando un ángulo casi de 90 grados. Para que el cuerpo no se tambalee, pega bien la planta de tus pies al suelo. Mantente sentada durante unos segundos y vuelve lentamente a la posición inicial sin llegar a estirar del todo las piernas. Eso sí, no olvides que estás embarazada y nunca debes pasarte. Si en algún momento te sientes cansada o te duele la espalda, descansa. Gracias. 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 Gracias.